Dame una canción que hable de noches largas Dame un corazón para poder gritar Que suene el rock and roll hasta la mañana Porque esta noche, nena, solo quiero bailar La luna ya se ha puesto su traje de fulana El clima se calienta en medio del salón Hoy te voy a contar una historia mundana Olvídate de todo, es solo una canción Ya lo sé, no está bien jugar con cartas marcadas Ya lo sé, no está bien jugar con cartas marcadas Saber ya la jugada, pero espero tener que perder Saber ya la jugada, pero espero tener que perder Como ángeles cayendo en pos de la tormenta Fanáticos del ritmo y del acorde sol Somos hijos bastardos de los años 70 Sin truco ni artificio, es solo rock and roll Ya lo sé, no está bien jugar con cartas marcadas Ya lo sé, no está bien jugar con cartas marcadas Saber ya la jugada, pero espero tener que perder Saber ya la jugada, pero espero tener que perder Ya lo sé, no está bien jugar con cartas marcadas Jugar con cartas marcadas Ya lo sé, no está bien jugar con cartas marcadas Saber ya la jugada, pero espero tener que perder Saber ya la jugada, pero espero tener que perder Saber ya la jugada, pero espero tener que perder Saber ya la jugada, pero es peor tener que perder